Ese soy yo, José Manuel Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte y sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Por tu culpa yo me siento un pobre diablo ¡Sí! Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que yo te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes que se siente Cuando alguien que no te quiera como a nadie yo he querido Cuando alguien que tu quieres no te quiere Solo cuando alguien que no te quiera como a nadie yo he querido ¡Soy le hombre! ¡Vale! ¡Vale! Música Música